No demores esta vez, Jordi Gili pasavolta Para nadie es un secreto que eres la persona perfecta para mí En el lugar equivocado, y yo queriéndote a mi lado Haré lo imposible para estar tan cerca de ti No me falta nada, mi amor por ti no acaba Así que ven, no demores esta vez Que te sigo esperando como la primera vez Dime, dime, ah, no demores esta vez Que te sigo esperando como la primera vez Jordi Gili, no me puedo mentir así Siempre siento que voy detrás de ti No me importa si tú eres ajena, pero baby conmigo te quedas Sabes muy bien que me gustas de ese tiempo Y te juro que yo no fallaré en el intento Sé que estás en otro lugar, me da lo mismo, me da igual Ya no demores, que yo te sigo esperando Mientras más te alejamos me sigue gustando Que yo no miento y yo lo intento Hay mil maneras de mostrar mis sentimientos Ay mami, quédate a mi lado, baby, no estemos separados Porque yo vine por ti No sobran las excusas pa' volarnos de aquí, girl Yo de ti le pasamos así que ven No demores esta vez que te sigo esperando como la primera vez Dime, dime, ah, no demores esta vez que te sigo esperando como la primera vez Quiero que tú me recuerdes Quiero un flashback en tu mente Que cuando digas mi nombre sonríes en medio de toda la gente Con la maldad de vivir que tú y yo hacíamos Todas las noches enteras nos consumíamos Si sabes muy bien que fui yo el que te enamoró Hace tiempo bailando reggaetón Pa' que se lo goce a los tegocaleros Para que pum, pum, que se repita la ocasión Vamos a ver si te acuerdas Como perra vamos en la lenta, lenta Hace tiempo bailando reggaetón Pa' que se lo goce a los tegocaleros Pa' darte pam, pam, que se repita la ocasión Vamos a ver si te acuerdas Como perra vamos en la lenta Así que ven No demores esta vez que te sigo esperando como la primera vez Dime, dime, ah, no demores esta vez que te sigo esperando Como la primera vez Dime, dime, baby, baby, baby Como la primera vez Dime, dime, ay, Jordi G Papá, 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 papá a bordo Más a los mamacitas, nunca va a estar vigao Y seguimos a los monstros, bien monstros, dale bien monstros Parcelenta Barranquera Dilo, parcelos Parcelenta Barranquera